El ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, de 52 años, ya tenía una relación desde hace dos años con la modelo potosina Tania Ruiz, de 31, finalmente su esposa. La ex primera dama y actriz Angélica Rivera, de 49, ya anunció su divorcio en sus redes sociales. Por dicho motivo, Esta noticia ha causado muchas reacciones, entre ellas las de las hijas de Rivera, quienes se mandaron mensajes de solidaridad. A través de Instagram, Fernanda Castro publicó una historia en donde le dedicaba la canción de Let It Bede, los Beatles a sus hermanas. Por lo que de inmediato, Sofía Castro le respondió lo siguiente, sin duda, les esperan. Muchos cambios en sus vidas, pero la familia de Angélica Rivera se ve que se apoyan en cualquier momento.